¿Qué te fue lo triste? No te olvidaste No es tranquiloso baby Baby Me buscas Si tú me gustas Si tú me gustes No me gustas La manera del que se mueve Me fue Y sabe no tú Me di cuenta cuando me chingaste Que no era lo mismo Que me gustas Y sabe Para cuando te desvestiste, ese te fue lo triste, de esto olvidaste Me di cuenta como me miraste, cuando lo sentiste, de él te acordaste Para cuando te desvestiste, ese te fue lo triste, de esto olvidaste Baby me miraste, y si la mirada matara a ambos ya me mataste Cuando me bailaste, no me perdonaste, te pegaste y me la sacaste Si culo, baby, te es un desastre, ya es tarde Hace frío y la calle está que ande, sabes que felicito, tengo parte Vos decime y nos vamos aparte, yeah, ya es tarde Hace frío y la calle está que ande, sabes que felicito, tengo parte Vos decime y nos vamos aparte, yeah, 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 yeah La luna llegó y te llevo a Marte, no sé si pa' quererte Pero pa' chicharte, dime si va a seguirme, dime si va a ficharme Desde que lo hicimos no puedo olvidarme Porque a vos te parece normal, a mí me parece fatal La manera en la que te mueves me puede, de sale natural Me di cuenta cuando me chingaste, que no era lo mismo, que me hipnotizaste Yeah, para cuando te desvestiste, ese te fue lo triste, de esto olvidaste Me di cuenta como me miraste, cuando lo sentiste, de él no te acordaste Yeah, para cuando te desvestiste, ese te fue lo triste, de esto olvidaste Yeah, para cuando te desvestiste, ese te fue lo triste, de esto olvidaste No, 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 no Gracias.